exclusivo de MundoRD.com Entonces es una avenida que viene pronto, ya ustedes saben que el domingo vamos todos apoyando regalamos otro juguete a los niños lindos que se lo merecen de Lomina y de todos los barrios de República Dominicana ojalá y todos nosotros tengamos un proyecto así para que se dé por cada barrio de nosotros y tener ese aporte o sea que felicidades a mis hermanos Monkey y el Megadimo que estamos apoyando a los niños felices. Nipo, ¿qué tú esperas para este año 2012? ¿Qué trae Nipo? Te puedo decir que vienen muchas cosas buenas ya que Vin Diesel incluso cogió un tema mío para una película de él ¿Cómo? Te puedo decir que va a estar actuando en lo que él lo tomando Voy a ser protagonista junto a otro artista urbano de una película nueva que está en proyecto ahora también Primicia Es una primicia, nunca lo había dicho eso pero ya vine por ahí después te doy los detalles de qué se trata Ya Vengo con Egología 2 ya realmente va a salir antes de irme para mi gira de Europa en marzo Voy a tirar Egología 2 para que todo el mundo la tenga y lo pueda descargar y tenga todos esos temas lindos que los tengo guardados hace un tiempo ahí Se lo prometí, no se lo he dado así que nosotros tenemos una promesa, yo el poeta que él dice que cuando él tire Poesía Callejera yo tiro Egología 2 Y ya nosotros dijimos que lo vamos a tirar para la calle ahora en febrero, ya tú sabes Para el consumo de todo el público y de toda la gente Claro que sí, así que esperen eso Dale la luz a la gente, cómo tú te sientes con todo el apoyo que te ha dado la gente El público, con todo tu éxito, no tú, todo lo que tú has pegado, el wiki, cómo tú te sientes de verdad No, realmente te puedo decir que lo que yo siento es que nuestro sueño se está haciendo realidad Ya que tú sabes que nosotros somos pajadores, que chingachí hemos logrado lo que estamos logrando hoy en día Que un género, que puede ser que haya otro tipo de artista, otro tipo de género, subimos una tarima y cuando subimos nosotros salgo un escándalo Y de verdad que nosotros tenemos mucho luchando por eso y nos lo merecemos Y lo que viene de ahora para adelante es muy grande porque de verdad que nuestro género va todavía a subir más para arriba de lo que estamos Nipo, te voy a ser sincero, hay dos o tres gente diciendo en Chime, en qué sé yo qué, que Nipo hace Dembow, que Nipo hace qué sé yo qué vaina Lo que yo quiero saber, ¿Nipo está en Chime o no? Yo realmente hago de todo, mi hermano, yo tengo un merenguito, tengo un mambo, tengo un dembow, tengo un reggaeton, tengo un rap Te hago lo que a mí me salga de por ahí abajo, ¿me entiendes? Si a mí me salió de ahí, si a mí me sale de ahí, si a mí me sale de ahí que yo voy a hacer esto, yo lo hago porque yo no tengo que ver con nadie Yo lo que tengo que ver nada más con mi público y siempre y cuando mi público me siente a mi payasada, yo se la hago No bulto, pagarte conmigo siempre Que no se diga más, es realmente el salón de la justicia, el tipo de la, ah no sé, ya no hay Ya no hay Un tema exclusivo de MundoRD.com